de los migrantes haitianos que están varados en la frontera de Tijuana, lo que ha causado ya una crisis de refugiados en esa ciudad. Ahora miles más, miles más, están de distintas nacionalidades, podrían ser enviados a las ciudades fronterizas según las nuevas directrices migratorias. Hablamos con un periodista en Tijuana vía Skype que nos amplía el panorama de la situación que allí se vive y lo que pudiera ocasionar que Estados Unidos redoble el envío de repatriados. Tras el anuncio que dio este martes el Departamento de Seguridad Nacional respecto a las prioridades en la aplicación de las leyes migratorias, cientos de migrantes podrían ser enviados a las fronteras de México sin importar su país de origen. Una de estas ciudades donde aumentaría el flujo diario de deportados sería la de Tijuana. Alberto, tú que has seguido de cerca la crisis humanitaria, se podría decir con la llegada de los miles de haitianos a esa frontera, ¿crees tú que están preparados para recibir más inmigrantes en los próximos meses? Mira, no te podría asegurar del todo si realmente están o no preparados. Las autoridades pueden decir que sí, pero en la realidad puede cambiar la situación. Esta semana precisamente anunciaron un programa en el que pretenden regularizar la estancia de estas personas porque ante las políticas migratorias de Donald Trump, pues ya no se quieren ir a Estados Unidos y desde luego no quieren regresar a sus países de origen. Mientras las peticiones de asilo o procesos de deportación se estudian en Estados Unidos, migrantes centroamericanos, mexicanos y de otros países pasarían largo tiempo varados allí, cuando la política anterior suponía que ciudadanos mexicanos eran devueltos al país y los demás a sus lugares de origen. No son solamente los haitianos los que están llegando y se están quedando aquí. Hay que recordar que también están los cubanos que pretendían cruzar a Estados Unidos con la ley de pies secos. Entonces, pues algunos han tenido que quedar en territorio nacional y los están deportando a su país. Entonces, representaría una mayor carga recibir todavía deportados centroamericanos o de cualquier otro país cuando a México no le compete. En todo caso, Estados Unidos debería deportar a estas personas a sus países de origen, según refiere el propio secretario de Relaciones Exteriores en México. Bueno, y así lo dijo hoy Videgaray. Gracias a Alberto Lenas por esta información desde la frontera en Baja California, donde precisamente nos recalca que han estado deportando a más personas. ¡Gracias! ¡Gracias!